Sí, gracias a Dios que le dieron el alta y ahora tiene que seguir con todos los cuidados acá en casa. Esto va a llevar mucho tiempo, dijo el médico, ya que al tener tantas costillas fracturadas, la clavícula también, y bueno, y otros órganos que están lesionados, él tiene que estar en cama y, bueno, con todos los tratamientos médicos y a recuperarse. Es lento, pero bueno, va a salir adelante, él es fuerte. Como familia, ya tenerlo en casa, obviamente es otra situación favorable. Sí, sí, más que nada porque nosotros lo podemos cuidar, estar con él y el cariño de todos los que queremos, su nieta, sus hijas y bueno, y todos los amigos, todos los que nos acompañan siempre. Está muy acompañado él, así que bueno, queremos ahora pedir justicia para que esta persona pague por lo que hizo, por el daño que le hizo a mi papá y al amigo. El amigo está en cama también. Obviamente, Anabel, tu papá todavía no puede caminar, no puede estar bien, por eso está en cama. Claro, sí, sí, esto lleva mucho tiempo de recuperación. De hecho, el amigo también con la fractura de pelvis que tiene, tiene un mes en cama, también hizo mucho daño este muchacho. Pensemos que si mi papá no tenía el auto tan seguro con el que él iba, estaríamos hablando de otra cosa ahora, porque todos los médicos mismos nos dicen, no se podría haber salvado él. Se salvó porque el auto lo protegió, pero una persona que viene a esa velocidad y sin frenar, porque se comprobó que no había rayos, huellas de frenada, o sea, en ningún momento el muchacho frenó, ni se quiso desviar, o sea, lo chocó de lleno a mi papá, que él venía cruzando bien, pasando el semáforo en verde, haciendo todo lo que, bien, todo correcto. Y este muchacho, alcoholizado, estamos esperando todavía las pericias, a ver, toxicológica, a ver qué es lo que muestran, porque seguramente que estaba también drogado, no lo sabemos, pero alcoholizado sí sabemos que estaba. Entonces, ya venía pasando otro semáforo en rojo, cruzó Avellaneda a muy alta velocidad, y bueno, y tenemos muchos testigos, muchos testigos en la causa, gracias a Dios. Además, esto es importante, ¿no? Apostar primero, siempre la bandera es la recuperación de tu papá, pero también la investigación. Sí, sí, seguro, hay que seguir con la investigación para que se haga justicia, porque así como fue mi papá, podría haber sido cualquier otro, uno en bicicleta, en moto, y gracias a Dios agradecemos que él tiene ese auto y que le salvó la vida de milagro a él y al amigo. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para que vaya preso, para que la justicia haga lo que tenga que hacer. Y bueno, y sí, mucho daño le hizo. Ahora va a tener que empezar seguramente con psicólogo, los dos, porque están muy mal. Son personas muy activas, eran los dos, muy activos. Ahí están los dos puntos. La importancia de tener la imagen, la filmación, que se muestra en los medios, pero también esto cuando él observa le impacta. Sí, se puso re mal, muy triste cuando vio todas las imágenes, cuando vio los videos, dice no lo puedo creer, no lo puedo creer, y no, la verdad que no, que está vivo de milagro. Nadie lo puede creer. Es así, está vivo de milagro. Sí, seguro. Pero bueno, va a salir adelante. Y ahora, vamos a decir, está la audiencia imputativa, 2 de la tarde. Sí, 14 horas, la audiencia imputativa, por Zoom. Bueno, hubo un cambio, la fiscal nos avisó a último momento. Y bueno, ahí empieza la parte legal. Dijeron que le iban a pedir prisión preventiva. No sabemos cómo está eso. Y bueno, van a ir por el doble eventual, ya nos dijo la fiscal Iglesias. Calculan que es un máximo de 6 años de prisión, pero bueno, todo tiene que ir dándose en el proceso legal. Ahora, ¿el conductor de este vehículo sigue internado? ¿Dónde está él? Hasta lo que sabíamos estaba en el ECA, y bueno, nos dijeron que ni bien se recuperara, iba a ir a audiencia imputativa, a la primera audiencia. Por lo tanto, creemos que ya le dieron el alta, y no lo sabemos. Y de ahí en más le iban a pedir la prisión preventiva. Hasta ahí es lo que tenemos nosotros. Siempre estamos hablando de lo legal, en este caso, pero no queremos dejar de lado lo humano. ¿Se comunicó con ustedes, la familia, alguien de este conductor? Nadie. Nadie, en absoluto. Nadie, nadie, nadie. No, nadie se comunicó con nosotros. No, 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 no. No, no importó, parece. No, no le importó. Se ve que no le importó. No, no, nada, nada. Todo el daño que nos han hecho y nos están haciendo a nosotros y a la otra familia, del acompañante de mi papá, del amigo. Porque ellos también la están pasando muy mal. Somos dos familias que estamos en esto. Bueno, ahora seguir luchando, obviamente, y recuperarse. Sí, sí, por supuesto, le va a llevar mucho tiempo. Nosotros lo vamos a tener que empujar como amigos, estar todos los días acá en la casa de él dándole una mano. Pero el problema aparte es económico, con todas las escuelas que deja, que tiene que abandonar su trabajo, tiene que delegar tareas. Bueno, aparte la otra persona, no sé si no le importó o no, pero se ve que no tiene alma, no tiene corazón, no tiene nada. Porque una persona, por más que venga lo que venga, pará y fijate a ver qué pasó. Después, bueno, tenete las consecuencias. Si vos manejás un bólido, manejás un cuchillo, un revólver. Pero bueno, el tema es que se recupere. El problema es que le va a costar mucho tiempo, lo va a dejar muy, 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 muy inhibido en cosas, problemas, le va a retraer problemas que tenía antes. Yo acompañé a la señora en un maltrance que tuvo, que lamentablemente falleció, que era muy amiga mía, muy, 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 muy amiga mía. Y bueno, todas esas cosas se van acumulando en la vida de la persona. Gracias. 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 Gracias.